vi no sé si una crítica pero desde luego destacar bastante la estupidez humana en cuanto al comportamiento de las modas de seguir modas que sacaban muy rápido en cuanto a colección de figuras imitaciones de falsificaciones que al final todo acaba muy rápido cuando hablamos de figuras pues hablo de figuras de para que no haya leído el libro de los protagonistas de naudet tal gente que quiere imitar a las grabaciones gente que va al sitio donde se produjo con el fin de obtener una especie de inspiración divina y no sé si es una crítica pero en la manera en la que yo lo leí me da la sensación de que sí de que es un poco caricaturizar ese comportamiento un poco estúpido humano sí puede ser pues ese podría ser un resultado pero digamos que pues también que muy chévere que igual que lo haya leído así pero digamos que en mi caso pues sí hay como que una tendencia a la exageración como a tomar una situación que podría bien hacer la publicidad en caso de ocurrirse la idea de patentar un concepto y cómo le sacaría plata eso entonces pues como que también en medio de lo que te decía como de la lectura de memorias de publicistas y eso pues como que uno ve lo de las campañas que hacen y tal y ese tipo de cosas chévere como que si quieren sacarle plata a todo hacer la canción crear la generación crear el producto o sea como crear productos alrededor de algo entonces como que también la idea era jugar a eso como a como a un poco a pensar cómo pensaría el personaje pues sí si uno podía meter una 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 exageración chévere pero es como pensar cómo pensaría el personaje como pensaría un publicista pues le sacaría tal y como que justamente yo tenía la palabra hot toys o como la expresión hot toys que es como una especie de marca de figuras de alta gama porque como que en el mundo del podcasting sobre cómic casi siempre alguien menciona que tiene un hot toy de no sé qué carísimo pues en el mundo de los geeks digamos cuando tienen podcast sobre Batman en Argentina y en España tomos y grapas es un buen podcast de geeks comiqueros allá allá en España tomos y grapas tomos y grapas si la gente lo quiere pillar hablan mucho de los hot toys de figuras no que hicieron la figura de Marge Morales por ejemplo entonces uy que cuánto vale que hay que comprarla una figura de tal súper realista tal entonces como que me pareció chévere el hecho de que de que convirtían en muñecos a esa trinidad porque en algún momento como que se armó esa vaina de la trinidad de los camarógrafos entonces como que chévere que lo explotaran en forma de muñecos y de pendejadas así y que los muñecos se desarmaran y armaran fusiones de muñecos que era algo que yo hacía muy de niño cuando tenía muñecos obviamente de más baja gama de la selección Colombia ajá, le ponían las cabezas de uno a otro o qué sí, el pide Valderrama le ponía la cabeza a Superman le ponía la cabeza al pide Valderrama a Superman y la cabeza a Superman al pide Valderrama y tal y jugaba así y mamá decía no, pero está mal, está mal yo no mamá, este otro personaje es distinto yo también tenía aquí apuntado que la pregunta iba un poco también en ese sentido de si era una crítica o no pero sí que el libro toma un poco la ruta de que cualquier cosa se comercializa es decir, se comercializa todo desde el cassette, desde las figuras películas, reproducciones, carretes es decir, como que cualquier cosa se intenta sacar beneficio económico de ello como una constante durante todo el libro sí, pues yo siento que a partir de que se crea el imperio de Ojo de Medias Inc como que sí se sobreexplota el producto igual también antes había una tendencia a explotarlo y es como si, como esa ambición de lucro a toda costa porque a la gente como que le importaba menos cualquier cosa que el lucro entonces como que sí, como que de alguna manera ese era el motor principal pero también es el motor principal de las industrias como que la novela más pretendía algo así como crear un objeto nuevo en el mundo y estudiar y narrar cómo las industrias reaccionan a ese objeto nuevo en el mundo y es tratando de explotarlo solo que cada una de maneras distintas pero todos tratan de explotarlo Perfectamente thanks a todos see you thank you d son un un y sa y son y ahora a ac y os un y